Ahora vamos a ver con el segundo cuadrante, aquí cambia la fórmula, vamos a ver por qué. Entonces, voy a poner cualquier otro número complejo en el segundo cuadrante. Lo que sea. Voy a dibujar el vector otra vez, vamos a dibujar un triángulo. Aquí pueden cambiar el color. El triángulo, si quieren, el rellenado del triángulo. Ahí está el triángulo. Debe ser siempre un triángulo rectángulo, quiere decir que los catetos deben ser perpendiculares, acuérdense. Siempre debe haber aquí un ángulo de 90 grados en este triángulo. Bueno, lo voy a ver, si lo vuelvo a iniciar, tengo que empezar aquí, el vértice. Y deben salir cuadrados. Si no salen cuadrados, es que se dibuje más del triángulo. Y ahí está, es un triángulo rectángulo que se llama. Entonces, eso nada más lo hice para verificar que estuviera bien. Entonces, si está bien dibujado el triángulo, deben ser perpendiculares los catetos. Entonces, en el segundo cuadrante, ya la fórmula de este ángulo cambia. Porque el ángulo se debe de medir con respecto al eje real positivo. Acuérdense, toda la referencia es este eje, el eje real positivo. No se mide aquí adentro. Pero aunque lo vamos a usar. Y este es el eje imaginario positivo. Dejen, les pongo la línea roja que tenemos en ese rato para que lo recuerden. Esta es la referencia. Esta línea roja. Siempre vamos a medir con respecto a esta línea roja. Entonces, el ángulo tenemos que medir de aquí hasta acá. Entonces, ¿cómo hacer una fórmula para medir este ángulo? Si se acuerdan, ya sabemos que el ángulo total de aquí hasta acá es de 180. Entonces, la lógica que se está usando en la fórmula es restar 180 menos el ángulo interno del triángulo. Entonces, lo que se recomienda es calcular el ángulo interno del triángulo. Hay que calcular... Bueno, es que no va a ser teta. Teta es el de acá. Pero aquí necesito calcular un ángulo interno. ¿Sí? ¿Y cómo lo calculamos con la misma fórmula del triángulo? Cateto opuesto entre cateto adyacente, pero sin tomar los signos. Solamente las magnitudes de los catetos. ¿Sí? Es lo que dice aquí en las notas. Vamos a usar la tangente inversa, igual que en el primer cuadrante, del cateto opuesto sin signo. La pura medida de la altura entre la medida de la base. ¿Sí? Solamente la altura entre la base. Es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y esto nos va a dar el ángulo interno del triángulo. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular primero el ángulo interno del triángulo. Vamos a llamarle alfa. Voy a poner aquí la forma alfa. Alfa alfa es igual a la tangente inversa. Inversa de... Y ahora debo dividir los catetos. ¿Cuáles son los catetos? Los catetos, el cateto opuesto. Para este ejemplo son 3 y cateto adyacente es 0. ¿Sí? 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 A alfa es igual a la tangente inversa. Inversa de... El cateto opuesto era 3 y el cateto adyacente es 5. ¿Sí? Ahí está. Esta es la fórmula nada más del ángulo interno. Vamos a calcularlo con la calculadora. Voy a poner aquí. Ahí está. Entonces, para compartirlo, primero divido 3 entre 5. Igual. Y luego tangente la activo con segunda función. Tangente inversa. 30.96. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos va... Debe dar aquí. Esto. Es igual a 30.96 grados. Ahí voy a poner 4 grados. ¿Sí? Y ahí está. Entonces, ahora vamos a medirlo aquí. Con la herramienta de GeoGebra para verificar. Me voy a la origen y aquí. Ya está calculado por GeoGebra y nos dice que alfa es 30.96. ¿Sí? Está correcto. ¿Sí? Entonces, el ángulo teta, que es realmente lo que queremos calcular, la fórmula se usaría nada más. 180, que es el ángulo que hace ratito vimos, de los puntos que están en este eje, con respecto al eje real positivo, menos este ángulo que sobra. ¿Sí? Entonces, voy a medir el ángulo total, que es zeta, desde aquí al origen, a z1. ¿Sí? Y aquí ya nos da cuánto esté. Bueno, aquí le pone otro nombre, que es beta. Obviamente va cambiando de nombre, pero es el que queríamos. 149. ¿De dónde sale este valor? Simplemente lo que tengo que hacer es restarle a esto. zeta es igual a 180 menos 30.96. Lo hacemos en la calculadora. Esto, para hacerlo aquí, lo pueden ponerlo primero, grabarlo en una memoria negativa. ¿Sí? O cambiarle de signo. Aquí le voy a cambiar de signo, le voy a poner más 180. Estoy haciendo la suma al revés. Y ahora me da 149.036. Entonces le puedo poner 149.04. 149.04. ¿Sí? Al redondeado, aquí ya me queda este ángulo. Y es lo mismo que me calcula su algebra con esta fórmula. ¿Sí? Que es lo que le estaba dando aquí. 180 menos la tangente inversa. Entonces, simplemente con que recuerden un poco de geometría, van a saber cómo medir el ángulo con respecto al eje real positivo, que es esta línea roja. Ahora la magnitud. La magnitud siempre va a ser lo mismo. Siempre va a ser la hipotenusa del triángulo. Y en este caso es 5.83. Pues vamos a verificarlo con la fórmula de la hipotenusa. Entonces sería la hipotenusa. Se pone así con. ¿Sí? A todo le estoy llamando el mismo número. Pero A. ¿Sí? ¿Sí? Igual. Y luego raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Aquí los catetos son 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Es igual. Es la raíz cuadrada. De 3 al cuadrado es 9 más 25. Y eso se simplifica a ese QRT de son 34, ¿no? Vamos a hacerlo en la calculadora. Entonces, haciendo esto en la calculadora, es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Más 5 al cuadrado. Ahí está, 34. La raíz cuadrada de 34 es 5.83. ¿Sí? Entonces aquí sería igual a 5.83. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo que nos calcula C. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí la fórmula del segundo cuadrado.